En noticias de hoy uno sabemos el valor de la solidaridad, de ayudar a los que más necesitan, y en el caso específico de la teletón, de ayudar a las personas con discapacidad. Así como contribuí en exteriores, háganlo, pues los necesitarán para lograr el sueño de un Paraguay unido y rehabilitado a través de la inclusión de las personas con discapacidad. No se olvide este 2 y 3 de noviembre, así como lo de la teletón, en noticias de hoy uno, estamos más unidos que nunca. Gracias por ver el video.